Eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, la ha agatado el tiempo, eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome, la calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti, y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, la ha agatado el tiempo, eres para mí. El espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como ves, mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome. Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti, y para esto que nos viene sucediendo. Tienes sentir más de la cuenta, el corazón es un músculo, si no la te revienta, extraños de mirarte de lejos, de hacernos los tontos, parecemos tan viejos. Tiempo, quieres más tiempo, mírame en la piel, no ves acaso lo que siento, tú eres para mí, yo soy para ti. El viento me lo dijo con un sopro suave, sí, yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti, y para esto que nos viene sucediendo. María. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí, la ha agatado el tiempo.